Y el padre Javier de Nicoló continúa hospitalizado en la Fundación Santa Fe y su estado es crítico. Así lo informaron a través de un comunicado de la Sociedad Salesiana Don Bosco y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON. La familia salesiana pidió oración por el sacerdote que fundó hace 49 años el IDIPRON, institución con la cual ha ayudado a más de 40.000 niños a salir de las calles. Es el padre Javier de Nicoló que como les contábamos continúa hospitalizado luego de que sufre una afección en su salud. Al parecer su estado es crítico. Recordemos que el padre Javier de Nicoló se ha caracterizado por haber ayudado a más de 40.000 niños y niñas a salir de las calles. No solamente a las personas o a los niños que están en condición de habitantes de calles, sino también cientos de jóvenes que se encuentran y que requieren ayuda. Gracias.